Papá, ¿cómo decís? ¿Me vas a poner a cantar rancheras, de verdad? Ah, que estás en México, o sea, ¿cómo decís? ¿Sí? Aquí toca cantar rancheras. ¿Y por qué no trajiste palacer? Venga, vamos a hacer una cosa, muchachos, tráigame un tequila, venga, venga, venga. Papi, yo voy a hacer una cosa. Muchas gracias. Uno estando en México, cantando con mariachis, y no tomarse un tequila, papi, eso es un pecado capital. ¿A nos lo damos? Háganle paga derecho. ¡A su salud, México! Yo no sé si ustedes entienden, pero les voy a explicar. Brindo, brindo por Juancho, por este año que ya se va. Un año espectacular, lleno de bendiciones, agradecido por que me permitas compartir escenario contigo. Y en este caso, brindo por la gente de México, por la gente que es presente, como decimos en mi país, porque ustedes son un público, ¡Una chima, mi gente! Muchachos, ¿cómo lo dices? Suéltala, muchachos. Por presumir a mis amigos me escondé, que en el amor ninguna pena me aniquila, y que para probar un beso de tus besos me olvidé, y me bastan unos tragos de tranquila. ¡México! 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 ¡México!